El arte de las tablas retoma protagonismo en Granma al realizarse acá el Primavera Teatral, cita que busca promover y acercar al público a lo más reciente de la creación escénica. El encuentro dio inicio con una gala que dirigida por Silita Boris acercó al público a cada motivación del evento que vuelve a cartelera con renovadas propuestas. El mismo estuvo presidido por Yudelkis Ortiz Barceló, primera secretaria del partido en Granma, y Yanexis Terry Gutiérrez, gobernadora. Al Primavera asisten agrupaciones de México, Colombia y Cuba. Destacan entre ellas Macubá, Andante, Alas, el Circo Granmense, Teatro de las Ilusiones Libres y el anfitrión Pequeño Príncipe que en esta ocasión celebra su 45 cumpleaños. Todos estamos muy contentos con esta celebración y también con la celebración del evento Primavera Teatral que este año tiene carácter internacional, con invitados de Colombia, México y otros grupos del país. En este año se han creado unas tropas teatrales, tropas artísticas, como una especie de brigadas donde los diferentes grupos que vienen se integran a esas brigadas y se hacen actividades en las comunidades. Va a estar las comunidades de Ciro Redondo, Rosa la Vallamesa, las viviendas campesinas, las caobas. De manera que hasta el 23 del mes en curso se podrán disfrutar acá de una veintena de puestas en barrios, escuelas y salas teatrales vallamesas. Conversatorios, talleres, homenajes, ventas de libros e intercambios con estudiantes de actuación figuran también en el programa de la cita que es considerada la más importante de las artes escénicas en este territorio. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.